La soledad es tal vez lo peor después de la muerte Pero no sería quien soy si no hubiera vivido toda esa etapa Créeme, no me gusta estar solo sin ti Dicen que soy un maniquí, tan frío como el infierno Dime, por qué coño ya no estás aquí Si eres esa pieza clave de mi maldito infierno Miento, si te digo que más no te quiero Eres mi antiguo lucero de mi puta oscuridad Viento, la luna no sabe lo que siento Pero igualmente me acompaña a mis más duros momentos Lento siento, tiento, te odio dentro Lento siento, tiento, te odio dentro Lento siento, tiento, te odio dentro Te odio tanto porque te quiero más que a mí mismo Lento siento, tiento, te odio dentro Lento siento, tiento, te odio dentro Lento siento, tiento, te odio dentro Lento siento, tiento, tiento, te odio dentro Lento siento, tiento, te odio dentro Te odio tanto porque te quiero más que a mí mismo Lento siento, tiento, tiento, te odio dentro Lento siento, tiento, te odio dentro Lento siento, tiento, te odio dentro Te odio tanto porque te quiero más que a mí mismo Lento siento, tiento, tiento, te odio dentro